¡Eddie Wow! ¡Ah! ¡Yupy! ¡Ayupy! ¡Ipuh! ¡Yupy! ¡Jule, ¡Ritaaa! Manteca como? ¿Dónde? ¡Ahora! ¡Insta tayo! Tal vez quédito en la Machado del Parque de Macalo. Hoy día después del Parque de Macalo de Macalo. Faurecer de Macalo. Ya que se está haciendo. Ahora estoy ayudando el mic. ¡¿Adó! Mic test! Mic test! ¿Dónde está el mic? Pienes lo que me dijo. Es un poco de color. Es un poco de color. Por lo menos 5 minutos. ¿Dónde está? Elancho de la calle. ¿Dónde está? Vamos a entrar en el circuito. Y esto es como la gente la parte de esta parte en la parte de esta parte Esto es donde está he visto con la primera Ayan, ahora tenemos la parte de esta parte Pada esta parte es que esta parte E, toto, toto Wala pa na kapac Express owner haha diba HeDB 1 HOUR LATER Díhi na yung ulan Nagugutom na ako Nasa baba pala sila Kaya baba na tayo Naku wala kong pera Kala ko mamaya pa Oh miss Kailang pera ko eh Kasi ilang daming pera Ako wala Kaya nakawin na Kaya nakawin ka na Sarap mong ano sa inyo Nung turon Sarap ng turon Kaya nakawin Kaya nakawin ka Kaya nakawin ka Kaya nakawin ka Kaya nakawin ka ¡Suscríbete! 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 vamos a Petro Hill vamos a ir a Petro Hill vamos a ir a la bike enjoy, masaya hasta la vista baby yungi tayo mag-aaway aalis tayo sa tunay na mundo tama ba yung gata? Joe Pai kamusta ka na? huwag ka nang mawala huwag ka nang mawala tayo ha-ha-ha hi-hi-hi-hi-hi ediwau